¡Yeeeeeey! ¡Yeeey! ¡Chacharay! ¡Aquííín! ¡Urrrrrr! ¡Erus Play en un nuevo gameplay de Hakka 5! ¡Y estamos con Bichoman, con MagaGames, con Diesel y con Onzo en un Face to Face! ¡Adiós, pringaos! ¡Failaos! ¡Rata! ¡Failaos! Espérame, Dios mío. Sí, te voy a esperar, la leche que te voy a esperar. ¡Comús o portugas! Por acá, que te agarro. ¡No me parece asistirado! ¡Pollo frito, eh! ¡Adiós, vaga, brincao! Hoy tengo a Javier. Tengo a Javi detrás mía. Vale, que he matado, que he matado. ¡Un quad! Vale, 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 vale. Me voy a dejar atrás, pollo frito, eh. Vale, vale. ¿Cómo están los demás? ¿Han caído? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Mi casco! ¡He perdido mi casco! ¡No! ¡Míralo! ¡Ahí viene Diesel! ¡Chocale! ¡Era chequear la diésel! ¡Y a Onzo, ¿dónde están? ¡No lo veo! ¡Ha estado detrás mía! ¡Está detrás mía, Onzo! ¡Está detrás mía, Onzo! ¡Venga, hasta luego, brincao! ¡Se va a desplumar! ¡Mira, paga! ¡Mira, paga! ¿Pero por qué me acaba tan atrás? ¡Ah! ¡Qué malos sois, por favor! ¡Agarramos el coche! ¡Adiós! ¡Venga, hasta luego! ¡A ver, a Onzo le va a pasar lo mismo! ¡A Onzo le va a pasar lo mismo! No, a Onzo es más listo. ¡Onzo es más listo que nadie! ¡Corre, corre, corre! ¡Hola, Diesel! ¡Noooo! ¡Primer lugar! ¡Vamoo! ¿Pero por qué aparezco aquí? ¡No puedo salir! ¡Hola, Diesel! ¡Hola, Diesel! ¡Hasta luego! ¡Hola, Ríos! ¡Hola! ¿Qué pasa, vaga? ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Venga, hasta luego! ¡No, no, no! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Purri, purri, purri! ¿Hay alguien delante? ¿Hay alguien delante? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Noooo! ¡Me he caído otra vez! ¡Alice! ¡Oye, que voy cuarto! ¡Voy cuarto! ¡Hola, maga! ¡Hola! ¡Vale, vale, vale! ¿Está haciendo bien, Ríos? ¿Cómo? ¿Cómo te hago el viaje? ¿Los chef... ¿Los chef... ¿Los chef... ¿Está haciendo bien? ¡Qué checo! ¡Ostras! ¡Que viene un camión! ¡Hola, Ríos! ¡Vale! ¡Onzo va primero! ¡Pero esto qué es! ¡Hola, bicho! ¡Pero lo bueno va primero, eh! ¡Uy, maga! ¡Ostras! ¡Onzo, quítate! ¡Vamos, vamos! ¡Que ahora vienen con un coche pequeño! ¡Vienen con un coche pequeño! ¡Vamos a reventarlo! ¡Onzo! ¡Vamos! ¡Hacemos el muro! ¡Hacemos el muro! ¡Hacemos el muro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí! ¡Pomba! ¡Vamos, maga! ¡A tu casa! ¡Dale, dale, vale, Diesel! ¡Dale, Diesel, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Maga! ¡Vamos, bicho! ¡Oh! ¡Oye, la sirena! ¡Es verdad! ¡Se puede activar la sirena! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡No! ¡Me he echado! ¡Me he echado! ¡Me he echado! ¡Vale! ¿Dónde está? Hola, chicos. Estoy lleno por detrás. ¿Estás detrás nuestra? Estoy por detrás, me caí. O sea, a mí por detrás no veo. ¡Oh! ¡Un tanque! ¡Ven aquí! ¡Que te vas a enterar! ¡Uy! ¡Ey! 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 No se puede disparar, pero se puede aplastar. ¡Vámonos por el camión! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Self! ¡Buenísimo! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísimo! ¡Vamos! ¡Ha sido buenísimo! ¡Voy primero! ¡Voy primerísimo! ¡Ahora! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, Reus! ¡Déjame en paz! ¡Ven aquí! ¡Voy de pata! ¡Ey! ¡Volvemos, volvemos! ¡Que me caigo, que me caigo! ¡No! ¡Volvemos a por él! ¡Toma! ¡Venga, vaga! ¡A tu casa! ¡Venga! ¡Ah! ¡Me he quedado pillado! ¡Holo! 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 ¡Ponelo, ponelo, ponelo! ¡Eeeeh! ¡Pombo! ¡Va! ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale! ¡Cambiamos de costa! ¡Uuuu! ¡Qué coche más interesante! ¡Uy! ¡Vale, ten cuidado! ¡Que vienen con los tanques! ¡Ten cuidado! ¡Que vienen con los tanques! ¡Uuuh! ¡Woooh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ayuda! 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 ¡Voy con una sola rueda! ¡Ayuda! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Que viene por ahí! ¡Ay! ¡Que te vengo por detrás, eh! ¡Sí, por atrás me viene! ¡Ah! ¡Cambiamos! ¡No! ¡No! ¡No esquive! ¡No esquive! ¡Adiós! ¡Pringaos! ¡Pringadísimos! ¡Vale, vale! ¡Me he cambiado de coche! ¡Ahí me toca el autobús! ¡Niños! ¡Os llevo al colegio! ¿Dónde están? ¡Ustas chabales! ¡Ahora sí! ¿Este es maga? ¿Este es maga? ¡Sí! ¡Es maga! ¡Míralo! ¡Vamos, maga! ¡No sé yo! ¡No sé yo! ¡Hagámosle! ¡Hagámosle! ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Tírenlo! ¡Tírenlo! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Tírenlo! ¡Tírenlo! ¡A su lado! ¡Déjame pasar! ¡Voy a por él! ¡Uhhh! ¡Hasta de reverso! ¡Vienes por menos! ¡Va! ¡Dejarle pasar! ¡Dejarle pasar al pobre! ¡Que va con el primer coche! ¡Mucho bullying por ahora! ¡Un tapicho! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Tírenlo, bicho! ¡Tírenlo, bicho! ¡Que me he quedado pillado! ¡No! ¡Empujadme! ¡Que me he quedado pillado! ¡Gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡Me he quedado aquí de pie! ¡Gracias, ahora sí! ¡Venid aquí! ¡Que os puedo tirar a todos! ¡Aaah! ¡No! ¡Bicho, bicho! ¡Ahí voy con otras! ¡Ahí se ven! ¡Rigao, chao! ¡Hostia, chaval! ¡Viene con el tanque el maga! ¡No! ¡Chao! ¡No! ¡Maga, maga, maga! ¡Que me revientas! ¡Que me revientas! ¡Maga! ¡Maga, por favor! ¡Venid aquí! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! ¡No puedo avanzar! ¡Esto es un asco! ¡Venga! ¡Esto es un asco! ¡Vale, voy marcha! ¡Dios, lo que me tocó! ¡Dios, lo que me tocó! ¿Pero dice por qué está boca abajo ahí en el muro? Tengo que reiniciar… ¡Voy a por… ¡Sí! ¡No, no ayudes más! ¡No! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Os ayudo! ¡No, no, 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 no! ¡Picho! ¡Vale, voy! ¡Avanza, avanzo, avanzo! ¡Vale, cambio! ¡Cambio de coche! ¡Os vais a enterar! ¡Ay, vueltéate! ¡Ostras! ¡Lo que viene por ahí viene un camión de arena, chaval! ¡¿Pero qué dices?! ¡Hola, chicos! ¡Ozdo, Onzo, Onzo! ¡Ozdo, Onzo, Onzo! ¡Ozdo, Onzo, por favor! ¡Ozdo, Onzo, por favor! ¡Tim, Tim, Tim, Tim! ¡Tim, Tim, Tim, por favor, Onzo, Tim! ¡Ah! Ya, ya pasa, vamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Malditos! ¡Bichomar! ¡Te voy a reventar cuando te pilla! ¡Buah! ¡Voy por ti, Reus! ¡Voy por ti, Reus! ¡Voy por ti, Reus! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Vale, que no era bicho! ¡Marques Maga, el pesao! ¡Toma ya! ¡Ja, ja, ja, ja! He ido carándome enemigos sin mi culpa. ¡No, no me tires! ¡Voy avanzando, voy avanzando! ¡Voy segundo! ¿Quién va primero? ¡Ah, Onzo, seguro primero! ¡Hola! ¡Tami, camión de arena! ¡El mejor jugador de GTA V, Onzo! ¡El mejor! ¡Vámonos! ¡Este camión no corre nada! Éramos amigos, ¿no? Éramos amigos. ¡No me tires! ¡No me tires! ¡Adiós! ¡Te odio! ¡No me odias! ¡En el fondo me quieres! ¡Ah! ¡Pero muy en el fondo! ¡Ah, eres tú, Reus! ¡Hola, Onzo! ¡Pelea, camiones! ¡Pelea, camiones! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te gano! ¡Eh! ¡Te gano! ¡Te gano! ¡Sí! ¡Eh! ¡No! 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 ¿Qué hacéis todos en medio? ¡No puedo avanzar! ¡En orden! ¡Por favor! ¡Organización! A ver, por favor. Bicho, te doy un truco. Si dejas pulsada la F, te dan 5.000 dólares. ¿En serio? ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, perfecto! ¡Me estafaste! ¡Me estafaste! ¡Gracias, chicos! ¡Muchas gracias! Te vas a enterar, te viene el tanque de arena. Sí, toma. Venga, toma. ¡No, no, no, Riu! ¡Fuerza! ¡Eh! ¡Venga, todo el mundo para atrás! ¡Adiós, maga! ¡No, no, no! ¡Noooo! Ahora tengo que empezar de nuevo. ¡Qué asco, tío! Aprovecho para cambiar. El karma, Riu, se llama. Voy segundo y va Onzo delante mí otra vez. ¡Qué pisado! ¡Vamos! ¡Onzo! ¡No me tires, Onzo! ¡No me tires, Onzo! ¡No me tires, por favor! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Esa es! ¡Muy buena! ¡Muy buena, Onzo! ¡A casa, crack! ¡Maga! ¡Nos vemos! ¡Oms, Onzo, 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 Onzo! ¡Miradlo tras que voy! ¡Miradlo tras que voy! ¡¿Pero por qué nos dejas pasar?! ¡No hay ríos! ¡Hola, a tu casa! ¡Adiós, Maga! ¡No puede ser! Déjame pasar. Llego autobús a escolar con niños. Dejadme pasar, por favor. Sí, sí, te vamos a dejar pasar. Mirad, mirad. ¡Te vamos a dejar pasar! ¡No! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Pensad en los niños! ¡Para abajo! ¡No hay niños! ¡Aaah! ¡Pero dejad de hacer tapón! ¡Dejad de hacer tapón pesado! ¡Vamos, vamos, Otto! ¡Carrera épica! ¡No entramos los dos! ¡No entramos los dos! ¡Una moto! Déjame pasar y te dejo pasar. Vale, vale, nos va a dar una moto. ¡Ares, ares, ares! ¡Es mi momento! ¡Es la revolución de Riusplay! ¡Vamos a por ellos! ¡Gárrales el rebufo, Rius! ¡Vamos a por el rebufo! ¡Uy, que estoy tercero! ¡A mí también me pones que voy tercero! ¡Primero! ¡Primero, primero! ¡Qué tramposo! A veces caíla en los puestos. Voy segundo, voy segundo. ¡Vamos, Onzo, pero ¿cómo corres tanto? ¡Ostras, chaval! ¡Uuuh! ¡Se me escapaste! Vámonos, vámonos. Vale, nos ha dado un cochazo. Tenemos un cochazo ahora, ¿eh? ¡Venga, Salud! ¡No, Onzo! ¡No reventaras! ¡Oye, oye! ¡Hay niños! ¡Soy un padre familiar! ¡Oh! ¡Esquivo todo! ¡Voy primero! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Dime, pues! ¡Distap! Voy primerísimo. Y no voy mucho. Siempre lo espero. Oye, engañaba a los profesores diciendo que los niños no han llegado al cole. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí. ¿Cómo vas a explicar las lesiones? Vale, ¿qué tengo ahora? ¡Coche de policía otra vez! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora sí, Rius! ¡Corre, Rius! ¡Ostras, lo que viene por ahí! ¡Que viene por aquí! ¡Que viene por aquí! ¡Eh, ja, ja, ja! ¡Hasta luego, pringao! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Pase! ¡Pase! ¿Cómo que pasó? ¡Va primero otra vez! ¡Qué pesao es! ¡Se me resguaron por el otro lado! ¡Déjame pasar, pesao! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! 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 ¡Ustras! Vale, vale, lo he pillado. ¡Hompa, voy a por ti! ¡Que está Aduana, que está Aduana! A ver… ¿Qué quieres? Papeles, los papeles. ¡Tijera! ¡Gano yo! ¡Adiós! ¡No! ¡Me caigo! ¡No! ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Los tira a todos! ¡Qué tramposo, tío! ¡Es imposible con ese camión! ¡Ah! ¡Me hubieseis dejado pasar antes y no hubieseis tenido otro paso en el vuelo! ¡Mata a Diesel! ¡Mata a Diesel! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Muy buena! ¡Se ha quedado pillado! ¡Curre, Diesel! ¡No! 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 ¡Queda poquito! ¡Queda poquito! ¡Vamos, chavales! ¡Oh! ¡Diesel, ven aquí! ¿Va primero, Diesel? No, no creo que vaya primero, Diesel. ¿Eh? ¿Por qué me llevo en primero? ¡Está dormido en silencio! ¡Dormida toda la partida y de golpe va ganando! ¡Callao! ¡El calladito, el salón! ¡A parar! ¡Sí, vamos! ¡Muy buena, Diesel! ¡Vamos, traigar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A por la moto! ¡A tu casa! ¿Qué haces otra vez con ese coche? Me han dado de nuevo, no sé por qué. Me he desbloqueado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Voy primero! ¡Voy primero! Llego, 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 llego y... ¡Veo la meta! ¡Veo la meta! ¡Sí! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡No por mucho! ¡Sí, lo esquivé! ¡Lo esquivé! ¡Estoy esquivando a todo el mundo! ¡Sí! ¡No, equivoco! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Voy a ganar! ¡Traposo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Rius! ¡Te voy a echar con la moto! ¡Rius, play! ¡Pugel! ¡Dale al play! ¡Vale! ¡Que tengo! ¡El furgón de policía otra vez! ¡Pero esto que es! ¡Y ya me lo meto! ¡Voy a ganar! ¡Oh, esto que me empujan! ¡No! ¡Diesel! ¡Diesel! ¡Como me gané este reviento! ¡Diesel! ¡Como me gané este reviento! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡No! ¡Me pasé! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Voy primero! ¡Aaaaaaah! ¡Diesel! ¡A ver! ¡Chócate! ¡Chócate, Diesel! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy primero! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Tengo que cambiar una rueda! ¡Ni Rius ni Rauz! ¡Toma! ¡Tu casa, bicho! ¡Rius! ¡¿Qué? ¡Estoy detrás tuyo! ¡No! ¡No! ¡Uy, uy! ¡Mi oportunidad! ¡Mi oportunidad! ¡No es tu oportunidad! ¡No es tu oportunidad! ¡No es tu oportunidad! ¡Voy a ganar! ¡Te odio! ¡Voy a ganar! ¡Hasta luego, picao! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Déame, por favor! ¡Quiero ganar! ¡Quiero ganar! ¡Quiero ganar! ¡Quiero ganar! ¡Quítale en medio! ¡Quítale en medio! ¡Sí! ¡Victoria! 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 ¡Sí! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.